Ya, se agarren. Se agarren nomás. Con sus manos así. Nada más, agarren. ¡Oye, gobierno! Estamos haciendo la densidad de campo, este. En forma instantánea, en forma instantánea. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué hay ahí? Ahí está, ahí está, aunque sea, ahí está, ahí está, ahí está la humedad, de acuerdo a lo que ha entregado, ahí está, 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 empecése a no pregunta donde se está, ¿no? Yo ¿me da cuenta de que se me da cuenta de que se me da cuenta de que me tomar las ofertas de la unidad no es posible no, no no, no no, ew, no, ¿qué tal? W 문제가 Historiana El Hag aktivista de la Unidad Y Va, asesorianaук definiéndose como un models viví a un modelo, de manera que vamos a trabajar, y más fácilmente si se nosantenla écrit de acuerdo a lo que queremos , hay que El cliente dice que tirarles la... ...a dónde va a ser esto... ...a dónde va a ser la... ...a dónde va a ser la... ...alte a otro... ...a ahí está el tiempo cancha, ¿no? ...a dónde está... ...a dónde va a ser la... ...bisco sour... ...bisco sour de... ...batido de calcha... ...¿te va a ser? ...¿ah? ...¿ah? Segunda capa Segunda capa A, B y A' A' y B' 1, 2, 3, 4, 5 5 6 El agua entra por aquí Por este lado Exacto, por el centro Hay reparte de ambos lados ¿Está la norma de este lado? 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 No, 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 no. ¿Está la norma de este lado? Todavía no presenta, pero una propuesta para presentar al gobierno regional para que haga la resolución general o diricordial, no sé, no sé cuánto Claro, claro No presenta nada ¿Cuánto? 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 6.40 6.40 6.40 la humedad Vamos a ver Que sale la lotería Como sale la lotería de la densidad de campo 6.40 6.40 7.40 7.40 9.40 10.40 3 3 4 4 4 5 5 6 6 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 12 13 ¿Cuánto indica...? ¿2040, no? Antidioa ¿Qué porcentaje está en la ansia? No, ahorita va a arrojar Ah, la capa está en... ¿Ahí las tiene? La anterior a esta La anterior a esta La anterior a esta salió el 93% 96.7% La tercera La tercera de ella fue el 93% La cuarta de ella fue el 94% Ok, ahora esto es para la minera valiosa Porque también han dado una... Bueno... Levanta la cámara... Levanta la cámara... Ahí hay... Este ha sido un episodio más para el shock de inversiones del gobierno regional de piedra El Consorcio Sechura El Consorcio Sechura El Consorcio Sechura El Consorcio Sechura Con la cámara de... Juan Copaquí Otra vez más Luis... Luis... Estrada... Y... Luis... Estrada... Que está por allá... Fugándose... Con Juanquita... Ok... Hasta el próximo... Hasta la próxima capa... Nos vemos... Chao...